Tengo una competencia en Taiwán porque en este año he tenido dos lesiones importantes que no me han dejado competir y esta competencia es simplemente para ponerme al día con todas las fechas que se me han pasado No, perdón, ibas a preguntar lo mismo que yo, porque tú y yo coincidimos siempre en todo Estamos ahí sincronizados Acerca de la última lesión que has tenido, es decir, qué sucedió exactamente y no estás llegando al 100%, tú decías que vas a agarrar ritmo recién en Taiwán Sí, tuve un viaje de entrenamiento en Puerto Escondido y tuve un poco de mala suerte, la bola me cayó en la espalda y me presionó contra la tabla, no pude botar la tabla a tiempo, que es lo que normalmente sucede cuando te caes y el todillo se dobló al máximo y yo pensé que era una 15 Llegué a Lima, me hice las radiografías y lamentablemente tenía una tuba con desplazamiento que significa que necesitas una placa, tornillos, ¿no? para que regrese el hueso al lugar de origen normal y puedas quedar como antes, ¿no? ¿Cómo hiciste para pasar mediraciones? Porque sonaba, imagino, con las plaquitas y todo, ahora suena La verdad es que sí, ahora suena, pero no me hice nada en México, me hice todo acá y bueno, no me queda otra que hacer mi rehabilitación y todo, me han pasado tres meses y ya estoy listo para competir de nuevo he venido entrenando duro el último mes y viene Taiwán y una fecha de circuito de ola grande, o sea que estoy preparado, bien motivado y feliz de estar en la cancha de nuevo Claro, ¿cómo fue la primera vez que te subiste a la tabla después de haber estado lesionado? La primera vez fue frente al Cuba y Kiki hace ya dos meses ¿Difícil? Fue bien difícil porque tenía miedo, ¿no? Había temor siempre, ¿no? Pero el hueso en verdad cuando pega, pega, o sea que no es como un tendón que tiene que... Es un tema psicológico Sí, de hecho la flexibilidad de la articulación todavía está un poco ahí dura, pero nada, feliz de estar en el agua de nuevo Claro No, y tanto así que te vas a un torneo que solamente para valientes, como se le conoce como es el de Ola Grande Quedan cuatro fechas en juego todavía, ¿no? Y te preguntaba fuera de cámara y quería que lo compartas con el público ¿Estás muy focalizado en el tema de resultados en Ola Grande o estás yendo más bien distendido a hacerlo el mejor surf que tú puedes hacer? Bueno, el tema de las olas grandes es un poquito más complicado porque depende mucho de las condiciones del día, ¿no? Este, como cualquier otro campeonato, pero las olas son enormes, ¿no? Entonces, yo creo que si voy presionado, este, que tengo que hacer algún resultado, puede ser que me bloquee y hace tiempo que no compito Entonces, las olas están grandes, tienes que analizar un montón de factores en el momento Y la verdad es que lo que yo quiero hacer es llegar, este, y hacer lo que he mejorado, ¿no? Que es agarrar buenas olas en las competencias de Ola Grande y siempre, casi siempre me da bien Entonces, tranquilo nomás, ir a hacer mi chamba y ahora más motivado que nunca que he estado fuera del agua, ¿no? Cuando estás fuera del agua y fuera de tu pasión, este, regresas y estás más motivado que nunca, ¿no? Siento que quiero hacerlo con más ganas, ¿no? Y eso creo que es bueno Claro, ahora, ¿cuáles son esos factores que analizas cuando haces un campeonato de Ola Grande a diferencia de un campeonato normal? Básicamente, las olas grandes dependen, no mucho de las maniobras, sino de las olas La calidad de ola que agarras, el tamaño y eso Este, entonces, hay veces que quieres agarrar la mejor ola y dejas pasar muchas olas, ¿no? Que no son tan buenas o que de repente no se ven tan buenas Y voy a cambiar mi estrategia porque siempre me quedo sentado esperando la mejor ola, ¿no? Y a veces nunca llega Y a veces nunca llega y pierdes por estar sentado y pierdes la oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahora voy a empezar a agarrar ritmos desde el principio de cada serie Y yo creo que es algo muy bueno porque no te quedas sentado sin agarrar olas sin puntajes, ¿no? Aparte por un tema de confianza también Y el tovío, ¿no? Las tablas que usamos son bien grandes, entonces todo eso hay que tomar en cuenta Ahora, Gabriel, tú decías, en los torneos de ola grande uno depende mucho del tema de las olas, ¿no? Más que en el ser convencional me refiero, ¿no? Se han cancelado dos fechas y todavía quedan cuatro en juego Pero ¿se podrían seguir cancelando de acuerdo a las condiciones climáticas? Sí, de todas maneras que sí, porque el año pasado, de las seis fechas que habían, hicieron dos Y yo llegué a la final de los dos campeonatos que se hicieron Y quedé su campeón mundial Y este año podría pasar lo mismo, esperemos que no Lo malo es que han cancelado la fecha de Perú y México Este, que son fuertes para mí, conozco las olas y etcétera Ustedes se han cancelado Sí, pucha, un poquito mala suerte Pero bueno, quedan todavía España, Hawái, California y otra en México Que me acomoda bastante Y nada, como decía antes, no voy a dejar todo lo que pueda en la cancha Y hacer puntos para quedar bien